Contigo quiero y me feliz Cada principio de la secuencia, baby Fue diseñado para ti Cada unidad que vemos Siento esperar los tiempos Nos lleva cerca de instancias Encuentos en la vispecencia, baby Con muchas personas, baby Pero me, pero me Okay Llega el cual Comienza en la sala Me paso mal No hay que empezar Me entiendo Say yo Me rindo Me caso, baby O te lo quiero